Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y estamos aquí un día más en nuestra cita. Si estás aquí, de verdad que no es por casualidad seguro que va a haber hoy un mensaje para ti. Así que vamos a iniciar la lectura, pero antes de iniciar la lectura voy a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Tenemos el mensaje del Arcángel Metatrón, Maestro Supremo. Metatrón como conducto de lo divino te habla a través de tus pensamientos y sensaciones. Te pide que seas consciente de tu instinto y de tu inspiración y que lo sigas. El Arcángel Metatrón te otorga poderosa presencia porque eres un ser humano maravilloso que puede recibir la frecuencia de su llamada. Toda genialidad procede de la fuente y en este momento estás recibiendo maná sagrado porque tu alma es un templo para lo divino. Por tanto, puedes dispensar la gloria del pensamiento divino mediante cada una de tus creaciones. Reposa en silencio mientras recibes la enseñanza de Metatrón. Los milagros son cambios de percepción y Metatrón desea que sepas que al igual que el milagro de la vida recién nacida estás sacando tu fuerza creativa a la palestra. Prevé un milagro que se está produciendo ya que cuando nos abrimos a los milagros renunciamos a nuestro miedo a nuestro miedo a Dios y a Metatrón que se encuentra de pie a la derecha del divino. Por lo tanto, abre tu mente a la posibilidad de cualquier reto cuyo peso esté siendo retirado de tus hombros y cuando te hayas desprendido de él, la fuente te bendecirá con una alegría inesperada. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy del Arcángel Metatrón. Y ahora vamos a comenzar la lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Tres cartas. Tenemos el colgado, el cuatro de oros y tenemos el cuatro de copas. Vale. Los proyectos. Las cosas están tardando en llegar más de la cuenta, ¿verdad? Estás un poquito cansado de esperar, pero las cosas vienen como muy despacito. Los cambios vienen despacio. Tienes que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista diferente. Las cosas no son como tú las estás percibiendo en estos momentos. Hay otro punto diferente. Y hay otra forma de ver las cosas desde otra perspectiva. Te están diciendo que cambies tu perspectiva. Algunos os va a llegar una propuesta de trabajo, pero este trabajo es temporal. Este trabajo no es un trabajo duradero para toda la vida. Es un trabajo esporádico, temporal. Algunos os estáis, digamos, parando mucho en alguna situación que no habéis sacado adelante o en alguna situación que se ha parado o en algo que no habéis conseguido. Deja de estar a vueltas con lo mismo. Pueden llegar cosas que no te des ni cuenta y que no las veas como una oportunidad. Por eso a veces no hay que estar tan enfocados en lo que nos falta. Continuamos. Diez de oro, siete de oro, ocho de bastos. Aquí hay una comunicación que tú estás esperando. Unos documentos, unos papeles. Esto se va a dar con mucha rapidez. Esto viene rápido. Esta comunicación, o bien te llaman, no es correo o es carta, pero tú tienes una comunicación rápida donde te comunican que hay un dinero, que tú puedes disponer de un dinero, que hay una resolución con respecto a un dinero o una herencia o algo, pero se trata de dinero. Esa comunicación. También para muchos es la comunicación de un nuevo trabajo que empieza. Dinero. Dinero. Vamos a ver dinero. Las cartas nos están hablando de dinero, de bastante dinero, dinero, de movimiento, hay una energía de abundancia, hay una energía de dinero alrededor tuyo. No empieces a preguntarte cómo va a llegar ese dinero, cómo lo vas a conseguir o cómo vas a tener dinero. Deja de preguntarte. Es que eso no es asunto tuyo. ¿Cómo va a llegar? No debes ni de planteártelo. Pero aquí nos está saliendo que la mayoría vais a estar en el entorno del hogar, de la casa, sin que falte el dinero. Es más, muchos hay un cambio de casa, una compra de casa, se va a hacer una compra de casa, un traslado, una mudanza o reparaciones, reforma, obra en una casa. Y tenemos como suficiente dinero para hacer todos esos cambios y para hacer esas cosas. Pero muchos es la compra de una propiedad, la compra de una casa. Vamos a continuar. Tres cartas, seis de oro, rueda de la fortuna y un caballero de bastos. Bueno, pues seguimos con el dinero. Hemos empezado bien. Aquí también nos habla que tú vas a recibir la ayuda de una persona. O bien te dan un préstamo. O bien te prestan un dinero, te dejan un dinero. Pero hay la figura de una persona que te ayuda a conseguir lo que tú quieres conseguir. O te deja un dinero para un emprendimiento, o para comprar algo, para un negocio. No sé, cada uno, las circunstancias cambian. Nueva etapa, nuevo ciclo. Pero cuidado también con esta nueva etapa. Porque si no sabemos gestionar estos cambios, igual que estamos arriba, podemos irnos abajo. Por lo tanto, como vienen cambios bastante rápidos, tenemos que saber gestionar todo esto. Es importante. Vamos a continuar. Dos de copas, caballero de oro, as de espadas. Bueno, pues para algunos tenemos aquí una relación importante, una relación romántica, una relación de igual a igual, una relación con muchísimo amor, tanto de dar como de recibir. Nos hablan de una relación que va a comenzar en breve, de que alguien llega para quedarse a tu vida. Y es una persona que posiblemente económicamente esté muy bien, o que tenga un buen trabajo, que tenga una buena posición en la sociedad, o sea, una persona valorada, una persona respetada. Pero es el inicio de una relación. También nos está hablando las cartas del inicio de una relación comercial. Puede que tú te unas con otras personas, y a lo mejor incluso con alguien de familia, para hacer alguna propuesta comercial, o para hacer algún emprendimiento, o algo que vas a poner en marcha por tu cuenta, no trabajando para otro, sino por tu cuenta y con otra persona. Una persona, posiblemente sea alguien de familia también. Vamos a continuar. A ver. Tenemos la sacerdotisa, la reina de espadas y un 10 de bastos. A ver. Aquí hemos dicho anteriormente que llega una relación, para algunos es el inicio de una relación romántica, sentimental y duradera. Duradera, duradera. Hemos dicho que es duradera. Pero también nos está hablando de que en esta relación vamos a tener también la figura de una persona, la figura de una mujer, en la relación, dentro de la relación, que puede ser familia, que fastidie la relación, o fastidie en un principio, porque esta persona puede ser una madre, puede ser una suegra, no sé. Pero es la figura de una persona que puede estar en un momento dado, en desacuerdo, en desacuerdo, pero por sus propios intereses, en desacuerdo con el inicio de esta relación. Y pueda haber algunos enfrentamientos con esta persona. Es una persona autoritaria, una persona que le gusta mandar, que le gusta que todo el mundo haga lo que esta persona quiere, lo que esta persona necesita. Y normalmente es, en cierto modo, es una persona bastante egoísta que suele como adjudicar a los demás cargas y obligaciones. Y a ti puede que te adjudiquen alguna carga o alguna obligación que no es tuya. Por lo tanto, es interesante e importante conocer un poco la actuación de esta persona para saber por dónde vienen los tiros, por dónde vienen las historias y saber muy bien el terreno que se pisa y dejar las cosas y a las personas en su sitio desde el minuto cero. Porque estas personas así empiezan a controlar un poco y al final aquello se vuelve tan grande que es imposible ya de poder parar la historia. Por lo tanto, es importante desde el primer momento dejar las cosas claras y cada papel de cada uno y sobre todo hacer frente a este tipo de situaciones o a este tipo de personas para que se mantengan en su sitio que no estén donde no les corresponde estar. Pero esta relación, como dije, es una relación de larga duración. Una relación bastante buena. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues lo que te he comentado que desde el minuto cero para que las cosas no lleguen a hacerse cada vez más grandes hay que poner a las personas en el sitio que les corresponde. esta relación, como dije, va a ser una relación también de matrimonio y con hijos. Aquí sale también embarazo. Nos estará hablando de embarazo. porque tenemos aquí también un caballero de espadas, un 10 de espadas y la emperatriz. Lo nuevo que llega, lo nuevo que avanza, esta relación va a avanzar muy rápidamente. O sea, la persona llega con con muchas prisas de formalizar una relación. Esta persona que yo te hablaba de que es una mujer se va a sentir traicionada, se va a sentir como que la apuñalan por la espalda. Pero tú tienes que luchar por tu pareja. no tienes que estar ni intentando agradar a madre ni intentando agradar a suegra. Porque esto es una figura que se va a entrometer mucho en la relación. Pero vamos, esta persona al final tocará fondo, se sentirá bueno, pues traicionada o decepcionada. Pero tú tienes que luchar por esa relación. continuamos, un 9 de copas, el loco y un as de copas. Nos siguen manteniendo esa relación que en un principio puede parecer como algo loco, una aventura, pero no, no es ningún tipo de aventura. Nos están hablando de familia. Nos vuelven a hablar las cartas de crear una familia y una relación sentimental maravillosa. Porque el problema tú no lo vas a tener con tu persona especial. Es ajeno, es familiar, es de alrededor. Continuamos, el ermitaño, la estrella y un caballo de copas. Bueno, aquí posiblemente los que estéis en una relación de pareja, posiblemente hay algún tipo de desavenencia, algún tipo de historia que tenéis que solucionar con comunicación. Aquí os está diciendo que falta comunicación, que no nos estamos comunicando, que uno está como mirando para un lado y el otro está como mirando para el otro. Pues no. Habla de que te tomes un tiempo para ti, para pensar, para meditar. Un tiempo para quererte, para amarte, para ser egoísta. Un tiempo para hacer cosas que te apetezcan, que te gusten, actividades que te produzcan bienestar, alegría. De eso te están hablando las cartas. Y las cosas podían cambiar bastante porque tu persona especial sí que sí que muestra amor. O sea, no es que no haya amor, pero hay como un poquito de desbalance, un poquito de desequilibrio entre los dos. Porque tu persona especial tampoco tiene las cosas claras contigo. Tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas. una cosa es que te quiera, que tenga amor por ti, pero tiene dudas. Esta persona tiene muchas dudas. Vamos a ver. Y la relación tiene que entrar en balance, tiene que entrar en equilibrio. entrará en balance, entrará en equilibrio, pero no va a ser pronto, va a tardar, va a tardar, va a tardar. pero es que tenéis los componentes porque hay como mucha magia entre los dos, pero también a veces el carácter de cada uno es como un poco diferente y en la forma de pensar también bastante diferente. pero al final aquí nos está saliendo nos está saliendo una sota de oro, nos está saliendo el mago, nos está saliendo el sol y es como que al final habrá muchísima felicidad. Es que está aquí un poco marcada la alegría, el triunfo, la felicidad. nueve de bastos, siete de copas, ocho de oros. Aquí nos están hablando de esfuerzo, nos está hablando de sacrificio para conseguir las cosas en el terreno laboral. Algunos queréis conseguir un puesto que está difícil y que está complicado que os va a costar mucho llegar que sí que tienes tus sueños pero de todas formas aquí nos están hablando de tomar decisiones que no va a ser fácil porque no sabes si continuar en la lucha o decidirte por otras cosas es lo que te está pasando no lo sabes bien no estás estás encontrando como muchos obstáculos para conseguir ese objetivo o esa meta que te has propuesto estás encontrando muchos obstáculos y eso te tiene ahora paralizado te paraliza pero tienes que tomar una decisión y lógicamente no sabes si vas a acertar en el camino que quieres que quieres decidir pero aquí nos están hablando de que tu trabajo de que tu esfuerzo porque te está costando todo mucho trabajo sacrificio mucho esfuerzo al final va a ser recompensado llegará la recompensa disfrutarás de la recompensa pero todavía te queda un tiempo de sacrificio de lucha y de trabajo para llegar al objetivo que te has marcado aunque ahora ese objetivo lo estás viendo un poquito lejos lo estás viendo como muy difícil de lograr pero vas a tener que tomar antes algunas decisiones pero no te preocupes porque esa lucha que tienes ese esfuerzo tú vas a ver la recompensa o sea eso está claro ahí está ahí está tenemos el emperador tenemos los enamorados y tenemos la carta del sumo sacerdote aquí estas cartas nos están es que imagínate han salido tres arcanos mayores esto quiere decir que la lectura tiene mucha fuerza los arcanos mayores nos dan unas pautas muy certeras que es muy difícil equivocarse con estas pautas y aquí nos lo están diciendo que consigues que te que te vas a ver en ese sitio con esa meta con ese objetivo que lo consigues la carta del emperador es el triunfo total de un puesto de mando un ascenso o sea lo consigues aquí la carta de los enamorados nos está hablando perdón nos está hablando no solamente nos está hablando del amor que lógicamente nos está hablando de una relación nos está hablando del amor de un enamoramiento de una nueva relación o de una mejora en nuestras relaciones de pareja con más amor con más comprensión con más entendimiento pero también nos habla de las uniones comerciales de las alianzas comerciales que ya también os he hablado antes en la lectura y esta carta lo vuelve a confirmar que tenemos alianzas comerciales que van a salir fructíferas para adelante porque aquí nos sale firma de contratos pero claro estas firmas de contratos también nos están hablando que hagamos delante de profesionales que nosotros no vayamos por nuestra cuenta que consultemos consultemos con profesionales pero también estamos viendo estamos delante de un compromiso matrimonial aquí nos están hablando las cartas de una relación romántica sentimental pero que termina en matrimonio para las personas que estéis en una relación y que termina en matrimonio lógicamente siguientes tres cartas tenemos el mundo un 10 de copas y la fuerza pues estamos llenos de bendiciones es como se podría decir vulgarmente estarás tocando el cielo con las manos o el mundo a tus pies porque estamos dentro de vamos a iniciar un giro en una nueva etapa donde aquí nos habla de la familia de felicidad en la familia de celebraciones de celebraciones de bodas de aniversario de muchas cosas y también nos habla de esa energía que va a haber de bueno pues de felicidad y de ver como las cosas se van dando y se van van surgiendo pero también nos dicen que actuemos con mano izquierda con suavidad con dulzura con amor porque vamos a conseguir muchas más cosas que si actuamos por la fuerza que si queremos las cosas por la fuerza no vamos a tener tantos beneficios o a conseguir tantas cosas como si nosotros actuamos desde el amor desde la comprensión desde la dulzura todo se va a ir dando como suavecito ¿no? tres cartas el juicio un seis de espadas y un siete de espadas nuevos momentos nuevos resurgir en muchas situaciones para muchos va a haber un nuevo resurgir tanto en lo económico como en lo laboral como en lo sentimental viaje nos están hablando las cartas de viajes de salidas de traslados y bueno de personas que vamos a tener cerca que no les va a gustar nada que nos vayan las cosas bien y no les van a gustar nada que vernos felices pero van a tener que que aguantarse porque esto es así pero sí que vamos a tener hay personas que puede que den un poco la lata o puede que que actúen de una forma extraña de una forma un poquito como te diría un poquito fea un poquito fea porque la envidia es así rey de oro sota de espadas y el diablo ahí está tienes que cortar con algunas personas más adelante vas a cortar con algunas personas por lo que te acabo de decir por envidia por por rabia van a actuar de una determinada manera que van a intentar hacer daño entonces aquí nos está hablando esta carta que cortes que cortes situaciones que cortes con personas que te alejes que en tu nueva vida ya no tienen cávida ese tipo de personas o ese tipo de relaciones o ese tipo de contactos o ese tipo de comunicaciones te están hablando que ahora estamos en otra etapa que va a haber mucha felicidad y todo aquel que quiera entorpecer o quiera enturbiar esa felicidad hay que pegar el corte a eso sin miramiento para seguir para adelante en nuestra evolución en nuestro fluir y aquí te están hablando que cortes con esa situación y que cortes con esas personas pero así sin miramiento sin miramiento las cartas te lo están poniendo super claro clarísimo rey de copas rey de oros cinco de copas vamos a conseguir las cosas si no lo proponemos deja de pensar en en cosas que ya no tienen solución o que ya no puedes hacer nada el apego a algunas situaciones algunas personas y algunas cosas no sirve para nada hay que hay que cerrar hay que terminar ya con ese duelo que tenemos por alguna pérdida y seguimos teniendo todavía el apego pero ahora es el momento de hacer esos cambios y de empezar bueno pues a lo mejor para muchos es empezar desde cero muchas cosas aquí vienen las alianzas con otras personas las reuniones con otras personas en fin hay hay muchas muchas novedades que se van a ir presentando y ahora antes de cerrar voy a voy a hacer esta tirada porque muchos os tenéis esta pregunta y queréis tenerla la respuesta vamos a ver qué siente o qué piensa mi persona de interés vamos a hacer esta tirada cruzada para ver qué es lo que siente o qué es lo que piensa tu persona de interés bueno pues aquí tenemos un 3 de copas un 7 de bastos un 8 de oros aquí nos están hablando que tu persona de interés tiene un conflicto interno demasiado fuerte no tiene las cosas claras y no tiene las cosas claras porque en un principio no tiene ninguna intención de mantener una relación romántica sentimental prefiere bueno pues amistad tener amistad no quiere un compromiso fijo quiere amistad y y bueno pues pasarlo bien fiesta celebración y un poco es eso lo que lo que piensa lo que siente para los que os hacéis esa pregunta de qué siente o qué piensa tu persona de interés bueno y ahora deciros que que yo estoy regalando una lectura a la semana totalmente gratis para todas las personas que queráis participar pues tenéis que estar dados o sea tenéis que estar suscritos al canal si no estás suscrito pues a lo mejor ahora es buen momento para suscribirte y dejarme un like y un comentario debajo de este vídeo con eso ya estarás participando de la lectura que regalo personalizada conmigo a una persona y a la semana regalo una a la semana bendiciones y feliz día y te dejo toda mi paz